y guaso se queda la primera pelotita la pelotita chido, la pelotita la pelotita, esa amarillita que esta ahi clásica esa empresa de impache que voy pero no voy y desaparece desaparece, mira la combinación clásica y la agarre en el aire hay que insisto mi amigo acá 100.000 debería empezar con Lili y esperar el race de Guaran lo que pasa es que es un mono, son básicos y le esperan esperas y castigan tiene que ser el chaco que esta perdiendo ron por eso tiene que empezar con Lili y seguir con Rage eso tiene que hacer que desesperan esa mujer esa nena con Rage esa nena paldé hoy podríamos jugar con la nena y con Sebastian, que tal ahí tiene 2 Lili pero acá por ejemplo tiene a Paul yo le conozco estos 2 siempre de la casa la bolilla salió volando no se esperaba mira como entró castigó su perfil se lo llevó la espaldita la espaldita se lleva la pelotita esperó la ganillita y se agachó y le pucharon su Sergio Lago mira mira a 5000 le cuenta esta pelota se le cayó un poco con un tema de peso, silencia mira como quita esa bolichita no viene con toda la presión no la activó pero bien está funcionando eso acercarse con golpe aéreo de lejos a 5 lukitas pero salió mal es pedazo chicos miralo esa huasca que sacó la huasca la huasca apareció ahí te lo voy a dejar caer todo oye mira lo que pasó otra más oh que rico mira como apareció es rico esto está recién comenzando es FT10 está en el suyo ahí dándole jugo lo tiene al lado vamos chiquillo empezó de nuevo este match mira es un agarre especial también la TX3 es bonito mira como el viejo ataca es fácil pero mira efectivo usted va con el ultimo match ah si con mi amigo personal guaman muy buena persona estamos preparados vamos a hacer lo que podamos usted hace más de lo que puede voy a tratar de hacer lo que pueda bueno ponente yo no lo he visto no no yo trato hasta el final si pierdo pierdo con honor hasta el concho mira como le quita que pedazo que pedazo que pedazo como fue la ultima que se mando aparte fue el pedazo y dejó otras cosas más que pedazo no se si podrían haber hecho algo mas que pedazo que pedazo que paso que paso y se pone una amarillita hay que borrarlo se manchó la pantalla no importa uno a uno no tiene coco le pegó por la patal y la retillita le pegó el viejo se defiende el Diego Guispachi aparece la bolilla agarre cerca del muro intento pararse paso para los tocados no quiere que se pare le quiere hacer la trampita para no pararse tiene que tomar espacio tiene que tomar espacio oh pero eso aparece esa bolilla mira la huasca es la huasca la huasca chico la viste la viste chicos esa bolilla gigante mira mira como hizo esta mira que lindo solo con dos pelotitas una pelotita esto esta muy rápido son muy agresivos los dos personajes se esta dando y no consejos no consejos como 5000 el momento del saludito chiquillo la mató se agarró mira como 2 a 2 cuarto pelot esto que seria si gana 5000 te pasaria si gana 5000 compadre sube con 3 a 1 sobre Wazoo y si Wazoo gana quedan 2 a 2 esto esta quedando chiquillo mira la combi yo queria encender la escena pero no me dejaron ni benzina me dijeron que no el chico usted sabe que el chico es asi estoy quejando hay medio jugosito hay medio jugosito siempre compadre apoyando la escena y tratando de dar un bonito espectaculo que la pasen bien chiquillos bueno compadre que estan en la casa les hago una invitacion uy que pedazo que paso chicos que se levanten que vengan que apoyen que estén acá con nosotros la canichita la canichita la canichita la canichita sube Wazoo que me muevo la canichita cuando sube 3 a 1 esto se va poniendo flor de rosa la canichita se toma su agüita 5000 se pide la rodilla pide su control stick 5000 es un niño y va por la otra va por la otra que gana toda la DC que no pierdo mas un niño muy sano ahora esta tomando agua mineral uuuu y que pasa ahi quien apareció uno de los legendarios aqui salvarte legendario Tekken Tag 1 el amigo Ariel buen saludo un saludo aqui estamos en la fiesta del Tekken como dicen los amigos chicos apoyando la cena mañana se viene un torneo bacán asi que aqui estamos y yo juego despues de esta apóyenme apóyenme puto Ariel un gran player de Tekken 5 saludo para Juanunga que esta pendiente ahi esta pendiente de que haga Ariel esta wea compadre es muy motivante super motivante yo igual ahi mejorate wea que opinais mira Ariel espérate un poquito no por ahi que opinais de la escena como se ha movido ultimamente porque tu fuiste un valorarte de la wea porque dijiste ya yo juego mi primer money match y despues vendio la escena pero apresado wea fue una idea loca cachai que tenia en mente de repente le dije al 0 oye hagamos un money match pero streameao y dijo bueno cachai claro lo vamos a hacer en dream match y acuerdate le dije cachai viene a hablar con el rené el dueño local cachai y que paso publicamos el flyer gracias por yogi y quedo la pura caga wea si compadre de todo chile viendonos cachai eso es hermoso wea es pacan porque te senti parte teatro wea con la wea no es verdad aunque porque estas aqui chico tu porque te gusta o te estan pagando wea esta wea es una pasion es una pasion es la wea de eso se trata y tu soy uno de los que estao pero toda la vida esta wea si esta impiolita que hay ahi tu nomas nunca ni tan arriba ni tan abajo si esta ahi pero soy uno de los balbarches la wea con el bon joi tambien con los cabros wea si asi que te felicito compadre tu sabes que tu apoyas ahi siempre siempre estao ahi incondicionalmente asi que yo te agradezco en nombre de todos cabros wea si cada parte de esta wea cada parte de toda esta wea aqui con nosotros wea salmo compadre un aplauso al Ariel chico el Ariel wea yo lo reconozco este calladito cual la wea la hizo y aqui estamos todos ahora nosotros asi que gracias compadre por todo lo que ha hecho por el fuerte que la ganchi siempre apoyando yendo los de que usted toda la wea y violita porque nos alumbra este wea con nada yo me doy cuenta y todos nos damos cuenta asi que ya compadre a la angustia disculpenme al cigarrito te sigo despues te sigo esas eran las palabras del amigo Ariel compadre las palabras del amigo Ariel las palabras del amigo por la entrevista asi que no cualquiera se enfrenta a estos entrevistadores por de legalidad mire 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 que paso que paso que paso 2 a 2 y tenis que entender que esto es de calidad nacional e internacional esta cosa asi que como que este lo ve ahi nos estan viendo de otro lado compadre Argentina de repente parece que estas compadre que mañana participan en NGU la gente de Venezuela tambien la semana pasada tambien como se esta aprendiendo esta escena en Chile es bonito ya estaba bueno ya se que en ese pedazo de fuego no puede estar no puede estar abajo lo demás yo se que es imposible unir a todas las comunidades pero yo hay que hacer el llamado hacer el claro que no hacer el llamado que ya dejarse de comunidades si de lucha de ego sigamos sigamos sintiendo porque viéndolo a nivel internacional somos los mas malos de sudamerica a nivel de Tekken porque no tenemos resultados no tenemos resultados importantes pero ya vamos por mas de a poco compadre esto esta recién empezando porque hay mucho ego todavía estamos entrando en la escena estamos limando as perezas compadre por hablar mucho de ti de a poquito vamos a salir adelante compadre paso a paso a paso paso a paso Roma no se hizo en un día compadre unamonos que sea una vez para el 7 en el 7 compadre yo se que ahi la cosa sube vamos a subir como es Pumita compadre no nos puede pasar lo mismo no se puede repetir la historia compadre quien conoce la historia si no sea campeon yo se que estoy 10 me queda poco tiempo compadre yo se pero me gustaría que estuera una generacion luchadora que no andara preguntando ay no se juega con a grave nooo con todo lo que es juego con todo lo que es juego el jane era chico yo jugaba de 30 q1 me decía pues que jugaba diferente jugaba diferente a los demás engañan a los oponentes claro yo soy inteligente se volvio bueno por eso y todos saben que es por eso pero si el jane es de grandes combinaciones es inteligente para jugar el loco es un ajedrez el loco se perdió del Tekken porque lo bueno le tiran mierda no se y los monos van a solo eso es bueno 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 el jane de cabra ha sido bueno legal las cosas como son tengamos mas respeto también con las personas que son antiguas y como somos los mas viejos tambien mas respetados si y tienes que darle para mi mejor que se unen mas personas porque así esa es la idea esa es la idea esa es la idea uno a uno cabros uno a uno el día subió de wazzo por uno se llego el ultimo match asi que ese es el llamado por chiquillo a dejar atras las maras las luchas las luchas al final todos nos tiene que unirnos a la misma pasión o no el Tekken y no nos puede volver a pasar lo mismo pero se puede repetir la historia en el 7 les voy a contar de Tekken ta1 yo no jugué Tekken 4 Tekken 5 al final yo era el 6 porque no jugué porque estaba casado y dije no no va a pescar mas el Tekken y el Tekken era mi pasión en ese momento y dejé del lado mi pasión y despues viviendo el 6 me enamore en ese juego me enamore me enamore y dije no voy a jugar este juego aprende yo personalmente yo personalmente reingresé a la escena Tekken con el Tekken yo llegue hasta el 3 un poquito el Tekken y lo dejé tirado claro como de dos relatos lloren cabros jajajaja huela concha huela la vieja cuero te sale mis compadres pero es que sí saludo esto no es puro comentar peleas si es que conversamos un ratito si nosotros relatamos las peleas conversábamos lloyamos para eso tienen el chat no sean tan básicos si quieren putean si quieren hablar hablen uy mira que paso subió con uno de guaso ¿cuántos dan ahora? tres al de compadres tres al de uuuh la pelita la pelita la pelita la pelita guaso guaso la cabina de estar de Wazoo Wazoo, Wazoo, Ramiito, Ramiito ¿Van a cambiar escena o no? ¿Van a cambiar escena o no? Buenas mi compadre, buena seria compadre Nos vamos 3 a 3 Mucho esfuerzo para los dos competidores Vamos a cambiar escena Esto esta muy dificil Uy que linda la escena Que bonito, que bonito Una de las mejores escenas del Tecno ¿En serio? ¿El Catichito? No, no, me caí Chicos, el Catichito Los pescaditos Oye, esta el guetoncito ya Arniendo la bandera ¿A donde esta el guetoncito? Fíjate el fondo, al final de la pantalla A ver, si esta el ganro con la bandera Allá esta Esta con el ganro y marro Esta ahi, con Lilariel no esta a No, pero esta ya, esta ya Fumando su pucho con la bandera Al fondo Oye, ahí juega con ganro Si, bueno Oh, que pedazo Uy, que pedazo Cuidado con esta escena Cuidado con esta escena Cortita Y la murallita Mira, mira, mira el pedazo Que pedazo, profe Viene el agarre El agarre que paso viola Lo engañó Le dijo que era de espalda Cagate Cambio, cambio el orden de los personajes Si yo he vuelto, no? Algo gacha ya Te voy conociendo Con los cachitos Con los cachitos Oye, no al rodeo hueón No al rodeo Chico Que le puede costar Estos competidores No, ya lo cachi War Dragon Es bueno Es bueno, pero Es que es bueno Pero le pinta la pena En un momento de suicidio Que todavía le falta A lo mejor le falta eso De vivir más combates Así bajo la región Claro, eso también Torneo Y no harían mal un movimiento Claro, que ocupar Ocupar el otro tipo Se pone muy nervioso Se va a dar una tarde al corazón Uy Te cortan una neta chica Uy Uy La huaca, la huaca Chico, la huaca Nos trató castigar la huaca Cuente, cuente, cuente Uy Le pegó con el Uy Con la uña Mira, espalda Que viene Uy Le pegó la guatita ¿Sabes lo que pasa? ¿Por qué no está conectando? Le molesta la ¿Cómo se llama esto? No, no No, no No, no La caja No, la caja De frame De ¿Cómo se llama esto? De logre Porque es muy grande Abre la ala El loco hace el SS Y no cacha No sabe dónde está legado Buena chico Buena deducción chico Si, porque ahí está viendo Con Batman Si, porque no se ve Esa hueá Yo la veo La veo Yo estoy gratis aquí Yo estoy gratis Y se faltan players que quieran aprender de los demás Si puede ser Y también falta gente Uy También falta gente que quiera enseñar Uy Que buena jugada Están jugando rápido los chiquillos Cuatro tres 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 Se están oliendo Se están oliendo Se están oliendo Se están oliendo Se dicen por aquí que falta players que quieran meter de los demás Yo también creo que falta gente que tenga que enseñarle a los demás compadre Para meter gente nueva Ya cabros estamos en directo para ustedes Estamos de guaso con su Team A Esa es la mano Juanunga Tienen que juntarse todos para hacerse pro No solamente aprender solo Claro, claro El orgullo de hacer El orgullo Si, bueno No, claro Lo que dice aquí mira Dice que faltan players que quieran aprender de los demás La gente siempre quiere aprender Pero también falta gente que quiera enseñar ¿Cachai? Todos quieren aprender solo Dice la mayoría de los que quieren aprender solo Incluso los profesionales Si, bueno Pero ahora pueden aprender Ahora si tienen personas que son mejores Claro El llamado es que intenten ayudar Por lo menos conocen algo del juego También lo pueden ayudar Si, si Si La idea Ayuda a todos los cabros A todos le ha dado su consejillo A todos le ayuda A todos le ayuda La forma de jugar Se lo lleva con una pelotita Una pelotita chico Oye Instaure la pelotita La weá ¿Qué se me ocurrió? La pelotita chico Que la weá Parece una pelota chico La pelotita chico La amarillita chico La lua amarilla La lua amarilla Uy Se parajo Se parajo Volviendo Volviendo a lo técnico Abrecha de uno Un, dos, tres Un, dos, tres Voy a pegar el escanillacito Pero Está en el juego Dice Apareció Snake Compadre Dice ¿Qué es Tekken? Puño de acero compadre ¿Qué es Tekken? ¿Puño de acero? Si Oh mira que vivo Le hago una pelotita Te compadre Te hermano ¿Y Ken es acero? Oh chico Si Un compadre 25 años Aprendiendo japonés Para poder traducir esta weá Está desconocido de chico No, no, si yo fui a la escuela Yo pase Yo pase Yo pase No, pero cuando quiera Compadre Usted me enseñe a jugar teque Chico No voy a decir esa weá aquí Porque me enseñe a jugar teque No, vos me tenís que enseñar a jugar teque No, vos me tenís que enseñar a jugar teque Mira Del amor Le quería hacer Agachadita 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 Están muy pegados ahí Están muy pegados, no? No, 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 que a lo mejor lo estamos distrayendo a 5000 El Fabián está aburrido ahí, mirad los juegos Están cerrando, no, no, no Están llegando hasta chido Uy, mira 2 a 2 2 a 2 Está el Flavio acá también Está el Flavio, está en trapas balinas Está en trapas balinas, oye Hay gente de Spite Mirando el agua hay gente de matacona Si yo les digo Si esta hueá tenemos que agrandarla sea como sea Si esta hueá Es más lindo que la chuta Pero yo también me gusta ayudar Estar en la comunidad Obvio compadre Ya lo hemos dicho todo Mira, mira, mira que lindo lo que hizo 5000 ahí, mira y sigue No, la cago en el Oye, o la perra O la perra Uy, lo pego Le debo Le debo Uy, le robó la energía Es un ladrón Que me ha robado todo Uy, intento el golpe Uy, lo debo Yo pensé que no llegaba compadre ¡Depensito! Se fue para casa, que bien jugado Se la ha cogido enterita Con uno más guaso, 5 a 3 Y 5000 dice ¡Tu madre! Lo tenía, lo tenía 5000 Y no lo pudo definir Porque créetame Pasa la Justine World Como dicen algunos por ahí ¿Qué está por ahí? Se pone por serio acá Estamos mirando con sus lentes Y su pelo largo Algunas veces creen que es una mujer Por la espalda ¿Para qué van a echar más detalles? Mira, mira que sucede allá Está jugando Randy Y el tío Javier Ya se apoderaron de una estación Mira como son chicos Vamos a ir a buscar agüita Hoy si podríamos comprar una vuelta No tenía un envase Ahí hay uno Los competidores están acá pero...